Declaramos tu presencia y nos sumergimos en tu sangre preciosa, Cádiz Celestial. Declaramos tu reino, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mieres por los alimentos. ¿Hay acero? No, 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 no. Sí, tenemos anuncios. Este domingo nos toca servir como re de turno. Tenemos que estar en la iglesia, en el templo grande. Esta vez no va a ser en la sed, sino en el templo grande. A las 10 de la mañana. Estemos todos ahí para servirle al Señor, para recoger la cosecha, lo que Dios tiene. Y otra cosa, este, de los alimentos. Gracias. 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 Gracias.